Los saludos en el nombre de Jesucristo, ¿cómo están el día de hoy? Bendecidos, bien, contentos de estar acá en la casa de Dios ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Vamos a tener un tiempo de oración para pedirle perdón a Dios todos los errores que tenemos, porque Dios quiere que entremos limpios a su presencia y también vamos a orar por esos problemas que tenemos, pensamientos negativos digamos, ese estrés, trabajo, entre otras cosas, vamos a orar por eso vamos a orar por todo lo que estamos presentes también y por los hermanos que están en camino también y también por todos los líderes del ministerio para que Dios pueda bendecirlos, protegerlos siempre Señor, te amo, gracias Padre bendito, porque tú nos traes Señor a tu casa, Padre para poder pedirle perdón, para entrar Señor a tu presencia, Señor, limpios porque tú solamente, Señor, te deseas que nuestros corazones y nuestras mentes estén limpios, Señor para que todo lo que salga de nuestra boca, Señor, lo recibas, Señor intercedemos esta tarde, Señor Padre bendito, por todos los que están acá el día de hoy Padre bendito, tus hijos, Señor, todos tenemos dificultades, Padre, tenemos estrés depresión, Padre bendito, pero sabemos que tú vas a hacer todo eso, Padre bendito porque tú nos amas, Padre, tú eres misericordioso, Padre amado, Señor bendice Señor la vida de cada uno de tus hijos que están presentes el día de hoy, Señor quizás quita todos esos pensamientos negativos, Padre, también intercedemos por los hermanos que están en camino, Padre, y también los hermanos que no pueden venir, Señor, el día de hoy por motivos de trabajo, el Señor es tuyo, Padre amado que tú nos puedas bendecir a ellos, Señor, Padre bendito, Señor y preparar sus corazones, Padre bendito, donde estén ellos, Padre, para escuchar tu palabra, Señor puedan adorarte, Padre amado bendice, Señor, a todos los líderes de este misterio, Padre amado porque tú, Señor, preparas sus corazones, en sus mentes, Señor para que puedas venir, Señor, y entregar la palabra, Señor, a todos tus hijos que tú has puesto en su roja para ellos, Padre amado, Señor bendice también, Padre bendito, a este ministerio de alabanza, Padre bendice a cada uno de ellos, Señor porque tú sabes que ellos vienen, Señor, a practicar una hora de Padre para poder, Señor, entregarte la mejor alabanza, Señor Padre amado, bendice, Señor, a cada uno de nosotros, Señor y bendice esta tarde te lo pedimos, agradecemos el nombre de este Señor Amén ¿Cuándo están listos para alabar a Dios? Vamos a ponernos de pie para alabar a Dios ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios está acá con nosotros? Vamos a cantar esta alabanza que dicen de la atmósfera como en el cielo La atmósfera cambiando está Tu Espíritu, Señor Tu Espíritu está aquí Es evidente, Señor Es evidente tu momento Tu Espíritu, Padre La atmósfera cambiando está Tu Espíritu está aquí Sí, Señor Es evidente tu momento Es evidente tu momento Tu Espíritu está aquí Llena este lugar Derramando tu amor Tu amor me vuelve Bienvenido por ti Bienvenido por ti A tus brazos de amor Tu amor me vuelve Llena este lugar, Señor Llena este lugar Derramando tu amor Tu amor me vuelve Bienvenido por ti Bienvenido por ti A tus brazos de amor Tu amor me vuelve Bienvenido por ti La atmósfera cambiando está Tu Espíritu, Señor Tu Espíritu está aquí Es evidente tu amor Tu Espíritu está aquí Es evidente tu amor Tu Espíritu está aquí Bienvenido por ti Bienvenido por ti Bienvenido por ti Bienvenido por ti Tu Espíritu está aquí Tu Espíritu está aquí Bienvenido por ti 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 Milagros pueden suceder Tu Espíritu está aquí Es evidente en tu momento Tu Espíritu está aquí Milagros pueden suceder Tu Espíritu está aquí Es evidente en tu momento Tu Espíritu está aquí Vamos a romper el aplauso en el Espíritu Porque Dios está con nosotros Amén Cuando quieren decirle Cristo yo te amo No hay nadie como tú Cristo yo te amo No hay nadie como tú 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 De todo lo que soy bendiga el Señor, su nombre santo es Con todo mi ser cantaré, solo me alabaré Tu amor es tan bien, es paciente, tu amor es mi corazón Con todo lo que has hecho, yo seguiré cantando Tu esperas no dispararás De todo lo que soy bendiga el Señor, su nombre santo es Con todo mi ser cantaré, solo me alabaré De todo lo que soy bendiga el Señor, su nombre santo es Con todo mi ser cantaré, solo me alabaré De todo lo que soy bendiga el Señor, su nombre santo es Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré Su nombre, su nombre alabaré Su nombre alabaré Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Con todo lo que soy bendiga el Señor, su nombre santo es Con todo lo que soy bendiga el Señor, su nombre santo es Con todo lo que soy bendiga el Señor, su nombre santo es Para darnos poder y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación Traer con esa esperanza y nuevas de salvación Y en su amor nos impulsan, no nos podemos caer Anunciaremos al mundo en su amor y verdad Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación Traer con esa esperanza y nuevas de salvación Y su amor nos impulsan, no nos podemos caer Anunciaremos al mundo en su amor y verdad Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación Traer con esa esperanza y nuevas de salvación Y su amor nos impulsan, no nos podemos caer Anunciaremos al mundo en su amor y verdad 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 ¡Vamos a la libertad! ¡Vamos a la libertad! ¡Vamos a la libertad! ¡Vamos a la libertad! vamos a orar tal como Dios nuestro Padre lo planeó Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos amén Padre Celestial gracias le damos gracias por enviar a tu único Hijo Jesucristo para salvarnos del pecado y perdonar a todos nuestros pecados también gracias por enviarnos el Espíritu Santo para que los que creemos en Jesús podamos caminar cada día contigo todo esto es un regalo de tu amor Padre Dios a veces somos débiles y cometemos errores hoy venimos con confianza a tu presencia en el nombre de Jesús Señor Jesús compensamos nuestros pecados y pedimos tu perdón perdona todos nuestros pecados queremos encontrarnos con Jesús quien nos perdona Padre Dios gracias por traer a hermanos y hermanas de Sudamérica a nuestra iglesia ayudarles a quedarse bien en esta tierra y a mantener su fe que pueda experimentar cada día la salvación a través de la fe en Jesucristo en este momento oramos especialmente por los que están sufriendo por enfermedades y por los que están pasando por momentos difíciles en sus corazones Espíritu Santo ven y adorales ayúdales a entender la palabra y darles fuerza para levantarse permítales vivir como testigos de la cruz y soñar con el reino de Dios Señor te alabamos damos toda la gloria a ti y oramos en el nombre de Jesús Amén 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 sean todos bienvenidos Amén si hay alguien que vino por primera vez ah voy a ponerle los pies por favor aplausos fuerte a ella bienvenida ¿a qué segunda vez? de Argentina Argentina wow wow bienvenida gracias por venir a nuestra iglesia ok ahora ponganse de los pies y vamos a saludar a todos diciendo Dios lo ama Dios lo bendiga Dios lo bendiga Dios lo bendiga si hay alguien vamos a Ah, aquí hay una foto. Ah, ahí está. Ah, ahí está. Ah, está bien. Ah, está bien. Ah, está bien. Ah. Ah. Ah, está bien. Ah. Ah, ¿ Style sao? Será realmente lo que ya has hecho? Es que así es para retirar la colore geben. ¡Gracias! 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 Queremos practicar más con ustedes, pero tengo que anunciar ahora. Pueden tomar asiento. Voy a anunciar primero, el próximo domingo, el 10 de noviembre, tendremos un culto junto con el Departamento Internacional a partir de las 10 y media de la mañana en el Auditorio... ¿Dónde? ¡Gracias! ¡Gracias! Y después a las 11 de la tarde... ¡Gracias! Compartiremos una comida en este lugar y a las 2 de la tarde comenzará el seminario sobre construir un hogar que agrada a Dios. Esperamos que muchos jóvenes asistan para soñar juntos con un hogar centrado en Dios. Amén. Oraremos. Y último, les invitamos a participar en la reunión de oración de los miércoles. Amén. physio. Amén. Ok. ¡ identify. Alleluia. Amén. ¿Han estado bien el Señor? Sí. Amén. Durante esta semana? Sí. Amén. Ok. ¿Están emocionados? Bendigo a todos para que a través de estas emocionales caminen cada día con Dios El pasaje de hoy que Dios nos ha dado es Galatas capítulo 6 versículo 11 a 18 Es el pasaje de hoy que meditamos el último de octubre ¿Recuerdan? ¿Leemos juntos? ¿Comencemos? Fíjense que uso letras grandes para escribirles de mi propio puño y letra estas últimas palabras Los que tratan de obligarlos a circuncidarse lo hacen para quedar bien con otros No quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva Ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen toda la ley Solo quieren que ustedes se circunciden para poder actarse de ello y decir a todos que ustedes son sus discípulos En cuanto a mí, que nunca me dejaste de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto No importa si fuimos o no circuncidados Lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva Que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según ese principio Ellos son el nuevo pueblo de Dios De ahora en adelante, que nadie me causa problemas con esas cosas Pues me llevo en mi cuerpo cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el Espíritu de cada uno de ustedes Amén Amén Voy a orar un momento Padre Celestial, en este momento comparto tu palabra Espíritu Santo, ven y ayúdanos a entender tu voluntad Y a encontrarnos con Jesús en tu gracia En el nombre de Jesucristo, Amén 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 Queridos hermanos y hermanas Tengo una pregunta para ustedes ¿Qué es la iglesia? Es un lugar donde comemos mucha comida juntos ¿Verdad? Amén Un lugar para compartir en comunión, ¿cierto? Amén Sí, esas cosas son importantes ¿Verdad? Ok La iglesia es una comunidad de personas que creen en Jesús y han sido salvadas Amén Es el nuevo pueblo de Dios que se reúne para adorar ¿Qué es la iglesia? Es una comunidad de personas que creen en Jesús y el nuevo pueblo de Dios Amén Reunirnos el día del Señor después de trabajar durante la semana para adorar a Dios es muy hermoso Amén La iglesia es una comunidad de personas que creen en Jesús Personas que pertenecen a Dios Wow, esta frase yo seguramente memorizo Sin embargo, hoy en día vemos que muchas iglesias están enfrentando dificultades Por eso para construir una casa sólida Primero el fundamento debe ser fuerte El núcleo debe estar bien establecido La razón por la que la iglesia tiembla y está en peligro es porque su núcleo no está bien establecido ¿Cuál es la iglesia? ¿Cuál es la iglesia? ¿Cuál es la iglesia? Nuestra iglesia Para que la iglesia esté firme Primero debemos establecer bien el núcleo Es el núcleo es la cruz de Jesucristo Amén Es decir, debe ser una comunidad que se salva a través de la fe en Jesucristo y su cruz La cruz de Jesucristo es lo más importante que construye una iglesia fuerte Así que el título de la predica de hoy es La comunidad de la cruz A través de esta palabra Venimos a nuestra comunidad Para que sea firme como una comunidad de la cruz Amén Primero La comunidad de la cruz es una comunidad Que se salva solo por la cruz de Jesucristo Hoy hemos leído sobre la iglesia de Galacia Que también tenía un problema ¿Cuál era? Este problema comenzó con la persecución de los judaizantes En la iglesia de Galacia había cristianos judíos y cristianos no judíos Pero los judaizantes vinieron desde Jerusalén Y empezaron a perseguir a la iglesia de Galacia Ellos primeramente amenazaron a los cristianos judíos La razón era que la iglesia se están juntando y tratando como hermanos a los gentiles Que son impuros Les acusaban de romper la ley Los cristianos judíos para evitar problemas Comenzaron a aceptar sus enseñanzas ¿Cuáles eran esas enseñanzas? Veamos juntos los versículos 12 a 13 Comencemos Los que tratan de obligarlos a circuncidarse O hacen para que la viven con otros No quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva Ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión Cumplen toda la ley Solo quieren que ustedes se circunciden para poder actarse en ello Y decir a todos que ustedes son sus discípulos Su falso mensaje era que la circuncisión era necesaria para alcanzar una salvación completa Querían evitar el sufrimiento que viene con el evangelio A la vez Obtener la salvación de la cruz Por eso insistían En la circuncisión Engañando a los cristianos gentiles Decían que además de la cruz Necesitaban la circuncisión para salvarse completamente Pero Este es un mensaje falso Añadieron la circuncisión Como una condición extra Para la salvación de la cruz Queridos hermanos y hermanas ¿Es nuestra salvación insuficiente con solo la cruz? ¿Necesitamos hacer algo más para ser salvos? No Nuestra salvación es suficiente solo con la cruz de Jesucristo No necesitamos Ningún otro requisito Hoy en día Muchas sectas engañan a los creyentes añadiendo otras cosas A la salvación a través de la cruz de Jesucristo Pretenden tener condiciones especiales de salvación solo para ellos De esta manera Ocultan la salvación de la cruz Y resultan sus propias enseñanzas falsas Ellos no Están formando discípulos de Jesús Sino sus propios seguidores Al final Solo dejan heridas Usando a las personas para su propio beneficio Queridos hermanos y hermanas No debemos ser engañados Por esos falsos mensajes Nuestra salvación es Suficiente solo con la cruz de Jesucristo No necesitamos ningún otro requisito Amén Hechos capítulo 4 Versículo 12 Leemos juntos En ningún otro hay salvación Dios no ha dado ningún otro nombre para el cielo Mediante el cual podamos ser salvos Amén Amén Galatas capítulo 1 versículo 4 Tal como Dios nuestro Padre lo planeó Jesús entregó su vida por nuestros pecados Para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos Amén Amén ¿Dónde? En la cruz Para perdonar nuestros pecados Amén Él entregó su vida Amén Nuestra salvación es suficiente solo con la cruz de Jesucristo Amén No necesitamos ningún otro requisito Amén La comunidad La comunidad de la cruz Es una comunidad que se salva solo por la cruz de Jesucristo Amén Amén Que esta confesión sea nuestra confesión Amén Amén Segundo La comunidad de la cruz Es una comunidad que ha pasado por la cruz de Jesucristo Es el versículo 14 ¿Le damos un segundo? En cuanto a mí Que nunca me jate de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo Debería a esa cruz Mi interés por este mundo Fue el friscitado Y el interés del mundo por mí Y también amén Amén Pasar por la cruz Significa Ser crucificado Junto con Cristo Amén Pablo dice que Ya has sido crucificado con Cristo ¿Recuerdan cuál Fue el tema del retiro pasado? Fue el mejor Encuentro Gracias Es el raya Amén ¿Y cuál es el mejor encuentro? Con Cristo Amén Amén El encuentro más importante es Conocer a Cristo Amén Quien murió En nuestro lugar En la cruz Amén En mi cruz Esto solo es posible Por la obra del Espíritu Santo Cuando el Espíritu Santo Ilumina nuestro pasado Solo podemos confesar Ah, soy un pecador Que merece la muerte No hay nada bueno en mí Soy el peor de los pecadores Y cuando estamos en Esa desesperación Como si estuviéramos Ante el juicio Empezamos a ver a Jesús Con los ojos de la fe Quien murió en la cruz En nuestro lugar Amén Esto es el verdadero Arrepentimiento La obra del Espíritu Santo Amén Así con lágrimas Nos arrepentimos De todos nuestros pecados Pasados Pasamos noches Experimentando el perdón De Jesús Quien nos salvó Esto es la Gracia de pasar Por la cruz Esta es la comprensión De nosotros Que hemos sido Perdonados En la cruz Ahora estas personas Confiesan así Galatas capítulo 2 Versículos 20 Veamos juntos Mi antiguo Yo he sido Suspicado con Cristo Ya no vivo yo Sino que Cristo vive en mí Así que vivo En este cuerpo Terrenal Confiando en el Hijo de Dios Quien me amó Y se entregó A sí mismo Por mí Amén Queridos hermanos Y hermanas Han pasado Por la cruz Bendigo para que Experimenten La gracia De encontrarse Con Jesús En la cruz Amén Los que han Pasado Pasado Por la cruz Viven Ahora viven Una vida Nueva Es el versículo 15 Veamos juntos No importa Si fuimos O no Circuncidados Lo que importa Es que Hayamos sido Transformados En una Creación Nueva No es la Circuncisión Lo importante Es la Cruz Importante Los que han Pasado por la Cruz Viven Una vida Cambiada ¿Cuál es la Vida Cambiada? Que han Experimentado Creer En Jesús Cuando tu Familia Y tus Amigos Te ven Dicen que Vives Una vida Cambiada Por creer En Jesús Amén Hemos Dejado Atrás Nuestra Antigua Manera De vivir Y ahora Hacemos El bien Vivimos Así En la Fe Amén No es La Circuncisión Lo importante No son Solo Los Actos Religiosos Lo que Importa Ir a Una Gran Iglesia Recibir El Bautismo Dar Muchas Ofrendas Y Servir Con Cosas Importantes Pero Antes De Todo Eso Primero Debemos Pasar Por la Cruz Debemos Vivir Una Vida Nueva A través De La Cruz Esto Es Lo que Significa Ser Una Nueva Creación Amén Segundo Corintios Capítulo Cinco Versículo Catorce Diecisiete Veamos Leamos 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 Junto Comencemos Sea de una Forma u otra El amor de Cristo Nos controla Ya que creemos que Cristo murió por todos También creemos que Todos hemos muerto A nuestra vida antigua Él murió por Él Siente Murió por todos Para que Los que Reciben la Nueva Vida De Cristo Ya no Vivan Más Para Sí Mismos Más Bien Vivieran Para Cristo Quien murió Y Resucitó Por Ellos Así que Hemos Dejado De La A Otras Desde El Punto De Vista Humano En el tiempo Pensábamos De Cristo Solo Desde Un Punto De Vista Humano Que Tan Diferente Lo Conocemos Ahora Esto Significa Que Todo El Que Pertenece A Cristo Se Ha Convertido En Una Persona Nueva Habiendo Antigua Pasado Una Nueva Vida Ha Comenzado Amén Miren Todo Es Nuevo Amén Esta Es La Vida De Las Personas Que Han Pasado Por La Cruz Hemos Sido Personas Perdonados Así que También Vimos Perdonándonos Unos A Otros Así La Comunidad De La Cruz Es Una Comunidad Que Ha Pasado Por La Cruz Es Cristo Amén 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 Voy a Terminar Nuestra Comunidad Debe ser Una Comunidad De la Cruz Debe ser Una Comunidad Que No Se Tambalea Ante Ninguna Tormenta Debe ser Una Comunidad Que No Se Tambalea Ante Pruebas O Tentaciones Amén Para Para Eso Necesitamos Ser Personas Que Han Sido Salvados Por La Cruz Es Cristo Y Que Han Pasado Por La Cruz Como Testigos Amén Oremos Oremos Por Dos Cosas En Este Momento Primero Realmente He Sido Crucificado Por Cristo En La Cruz Si No Has Tenido Esta Experiencia Pide Ahora Espíritu Santo Que Pobre En Ti Amén Señor Ven Y Encuéntramo Encuéntrame Permíteme Conocer A Cristo Que Morió En El Lugar En La Cruz Espíritu Santo Ilumina Todos Mis Pecados Y Ayúdame A Compensarlos Dame La Gracia De Encontrar A Jesús Quien Derramó Su Sangre En La Cruz Segundo Motivo De Oración Oremos Por Nuestras Familias Oremos Por Aquellos Familiares Hermanos Parientes Que Aún No Han Conocido A Jesús En La Cruz Oremos Especialmente Por Los Miembros De Nuestra Comunidad Para Que Puedan Encontrarse Con Jesús En La Cruz Y Sean Personas Que Han Pasado Por Oremos Oramos Oramos Há A Han Há 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 Amén. 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 Muevemos juntos la cena santa y confesamos nuestra fe con el creado apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo. Nació de la vida en María. Padeció bajo el poder del poncio pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día, resucitó. Y entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí, al que viniera a buscar a los vivíos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Andrés, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Vamos a cantar la canción en el Calvario, mientras decidimos la del cuerpo del Señor en la copa. Jesús, el Señor, en nuestro amor, Jesús, el Señor, en nuestro amor, me dio salvación y me dio en el salvado abençador de la cruz mi salvador me rescató y me perdonó la gloria me doy no es mi culpa y dolor mi salvador me bendito es triste el poder por autoridad eres tu amor me perdonó su fidelidad también fallará en el calvario mi salvador mi salvador mi salvador mi salvador me rescató me perdonó la gloria mi salvador mi salvador mi salvador mi salvador de la gloria mi salvador mi salvador mi salvador mi salvador mi salvador Mi corazón limpio, ahora soy libre, en el salvario del sol, en la cruz. Mi salvador, el desgastor, el reino del dolor, la gloria del dolor, el espíritu abandonó. En el salvario venció, en el salvario venció. El Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, Esto es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de la cena y dijo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Jesús nos dio su cuerpo en la cruz como alimento de vida. Este pan que compartimos hoy es para recordar el cuerpo del Señor que fue crucificado por nosotros y nos dio como pan de vida. Creer en Cristo es vivir la vida de resurrección de Jesús, es cambiar nuestro cuerpo mortal como un cuerpo de resurrección. Al recibir este pan de vida, recordamos y agradecemos la gracia de Jesús, quien murió en la cruz por nosotros. Al participar en este pan con alabanza, creemos que viviremos la vida de resurrección del Señor entre nosotros. Además de esta copa que recibimos, es una nueva promesa de Dios. A diferencia del antiguo pacto que nos juzgaba según nuestras acciones, este nuevo pacto se basa en la preciosa sangre de Cristo, sin importar nuestra condición. Esta es una promesa de que nuestros pecados son completamente perdonados. Es una promesa de que recibimos el Espíritu Santo que nos fortalece. Es la copa de la promesa de que el Espíritu Santo se derrama sobre aquellos que reciben la sangre del Señor, compian en ella, son limpiados, limpian, desean el Espíritu Santo. Que sea la garantía de la gracia en nuestras vidas por el Espíritu Santo. Que sea la presencia del poderoso Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Ahora, al tomar juntos la copa y el pan, participemos del cuerpo y la sangre de Jesús. Vamos a orar. Amén. Quiero Señor, gracias. Por darnos la vida de restricción a través de tu muerte en la cruz. Gracias por limpiarnos con la sangre de la cruz. Gracias por derramar tu Espíritu Santo sobre nosotros Por favor, ayúdanos a vivir cada día Confiando en la preciosa sangre de la cruz del Señor Mientras vivamos en esta tierra Vivamos virtuosamente según las enseñanzas de Jesús Queremos vivir recordando y predicando lo que el Señor ha hecho En el nombre de Jesús Amén 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 Ahora ponganse de los pies y vamos a cantar la canción de congregación Gracias Amén 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Este ahora y para siempre Amén 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!